¡Suscríbete al canal! En las semifinales diputadas en el día de hoy, Carlos Moya, español él, derrotó al checo Jirinovac por 7-5 y 6-3. Así que Carlos Moya, jugador de 20 años español, imprevistamente está en la final. Y otro imprevisto ganador en semifinales fue otro español, Félix Mantilla, que derrotó al que era gran candidato precisamente a Les Cortecha por 3-6, 6-3 y 6-3. Es decir que en el día de mañana entonces Mantilla y Moya se van a enfrentar por el partido final, partido que se va a jugar 4 y media de la tarde. Con estas imágenes del South American Open digamos que también hay finalistas en el torneo de Estocolmo. El sueco Thomas Enkins en semifinales venció al estadounidense Richie Renenberg por 6-2 y 6-1. El otro finalista es Andrés Bosch, que venció en el partido disputado en el día de hoy al alemán David Peronzil por 6-1 y 1-6-7-5. Más información de tenis, final del torneo de Moscú va a estar el alemán Karl Ull Steff, que hoy venció al suizo Mark Rose por 7-5, 5-7, 6-4. Y jugará la final frente al checo Daniel Vansek, que derrotó hoy en semifinales al ruso Kafelnikov, 7-6, 3-6 y 7-6. Y finalmente en el torneo de Filadelfia, torneo para damas, hay una finalista, ya que Steffi Graf, la alemana, derrotó hoy al estadounidense Sina Garrison por 6-1 y 6-3. Jugará la final frente al partido que se está jugando en este momento entre la alemana Anke Huber, que dejó afuera a Gabriela Sabatini, y la estadounidense Lori Magnil. Decíamos que Atlanta hoy empató frente a Unión de Santa Fe 1-1. El primer gol fue para el equipo bohemio, que estaba siendo dominado en ese momento por el equipo de Unión, va a venir el gol que lo va a hacer Castillo, centro pasado. El primer gol fue para el equipo de Unión, va a venir el gol que lo va a hacer Castillo, centro pasado. Informativo con un corte, una pausa.